El fiscal de la causa Luciani y el presidente del tribunal, el señor Uriburu, jugaban juntos a la pelota en la quinta de Macri. El fiscal Luciani con el juez Jiménez Uriburu. Amarraditos. El presidente del tribunal con el fiscal Mola, que es el segundo fiscal, en el 2016 tiene entradas a la Casa Rosada, cuando Macri era presidente. Del cuerpo 10 del expediente, señores jueces, jefes, jueces, perdón, señores jueces, jefes, jueces, perdón. Cuando Cristina advirtió todo esto, se presentó a la sala 2 de casación federal y ahí se encontró con Hornos y Borinsky que le rechazaron el pedido, que eran los dos jueces que habían entrado a jugar al pádel a la quinta de Olivos cuando Macri era presidente. ¿Qué pasa con la política y ustedes? ¿No se le tienen que ver a ustedes los hilos de qué partido, a qué partido pertenecen? Lo más importante de un juez es la independencia, es el valor fundamental de un juez. Y ahora nos enteramos que Ercolini, que es el juez que llevó adelante la primera etapa de la investigación judicial, aparece en estos viajes con funcionarios Macristas y con hombres del Poder Económico. Yo no voy a hablar de lo demás, yo fui, había gente que no conocía, fuimos a pasar dos días, muy simple, conocí gente, hay gente que vino con nosotros, otras que no, esto se pagó y chao, chao, nada más, y esto es un tema de espionaje, etcétera, etcétera, voy a hacer hincapié en eso, después no voy a hablar de más para nada. Y vos imaginate si en la causa que se lo investiga Macri por la defraudación al correo apareciera que la fiscal y la jueza que llevan adelante esa instrucción jugaban a las cartas en la casa de Cristina, ¿qué sucedería acá? ¡Gracias!